Quiero soltar el suelo sin importar cómo ni dónde Como agua que no moja, como hoja que no quiere caer Nacer a las orillas de un sabor que no se esconde Gritar al horizonte, ya no te vuelvo a esperar Y demorarme por delante, con pasos de gigante Sembrar duda y certeza y dejar mi cabeza a la fuerza del viento Mintiendo al destino y soñar que todo se acaba Pues el fin es el final de la lucha Y se escuchara al ritmo del tiempo a las palabras lastradas De narcisos marchitos A un zapato arrancado, a su armario empotrado A mi instinto reaccionario cuando mi piel roza tu mano Se escuchara las lágrimas que siempre me dieron No, ya no te vuelvo a esperar 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 Naturaleza inconscientemente bella Luna que quema sin querer Tus ojos llorosos son los pozos El vino más sabroso que pude yo beber Grítame si es lo que quieres hacer Grítame si es lo que sientes que debes hacer Piedra de mi tropiezo Grabo mi huella en tu duro corazón No, ya no te vuelvo a esperar 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 Miguel a la guitarra No, ya no te vuelvo a esperar 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 No, ya no te vuelvo a esperar